¿Dónde está el pueblo libre? Dice tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy Dice tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que pensió la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Y tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que pensió la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que pensió la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Si al hijos libertades seréis verdaderamente 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 Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre Alguien díganlo Que el diablo tiemble Yo cruzado, soy libre en Jesús Fue a echar aquella cruz que venció la enfermedad Me ha tocado con su mano, recibido sanidad Y yo soy, soy libre en Jesús Fue a echar aquella cruz que venció la enfermedad Me ha tocado con su mano, recibido sanidad Si alguien es libre de un grito de victoria Música Música Gracias por ver el video.